¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué ha supuesto esta norma para el sector, José María? Bueno, pues la norma era enormemente necesitada por el sector. La última reglamentación era de 1984 y había muchos términos que no estaban nada claros en el mercado. Se llamaba de todo a todo y el sector quería clarificar las definiciones y clarificar los procesos. Y en ese sentido la norma ha clarificado mucho lo que son los planes integrales, lo que es la masa madre. Es una definición de artesano que estamos intentando ligar con titulaciones del Ministerio de Educación. Pero también hubo una cosa espectacular y es que hubo un tanto debate que el PAN, que era un gran olvidado, que había estado casi silente durante muchísimos años, empezó a estar en los medios de comunicación de una forma muy importante. Y este debate y esta búsqueda del conocimiento sobre el PAN por parte de los consumidores yo creo que ha sido un gran avance para el sector. El PAN, yo creo que mucha gente empezó a ver y a preocuparse por lo que era un buen PAN. Eso es un avance importantísimo. Ha sido un avance muy importante y un trabajo que ha costado bastante tiempo en el Ministerio de Agricultura. Pues la verdad es que sí, es un proyecto en el que estuvimos volcados durante un largo periodo. Fue difícil tratar de traer en una norma de calidad tantas inquietudes porque además creemos que es una norma muy ambiciosa. Y en ella se contemplan aspectos de distinta índole que quizás es la primera vez que se traen a una norma de calidad. Además de como comentaba José María, de que se han aclarado términos y definiciones sobre la elaboración del producto, sobre las materias primas con las que deben elaborar determinados productos. Y eso se ha trasladado a una información clara y precisa al consumidor. Pues hablamos, por ejemplo, de panes integrales hechos con 100% harina integral, planes de, hay una demanda del consumidor de panes de otros cereales. Y la clarificación de cómo tiene que ser el etiquetado de esos otros cereales para que el consumidor realmente sepa qué producto está consumiendo, pues a eso se suma una labor conjunta en la que tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Sanidad e incluso el Ministerio de Hacienda ha trabajado para poner en valor de manera positiva, con temas de fiscalidad favorable, con un IVA reducido para aquellos panes que se consideran más saludables. Y eso ha sido un granito en esta norma. Esperamos que se pueda trasladar a otros productos que realmente queremos fomentar. El pan es un producto fundamental de nuestra fecha de la cuenta y del consumo diario de todos. Y lo que queremos fomentar es que se hace parte de una dieta saludable. Y aquellos panes que tienen una cantidad suficiente de fibra o aquellos en los que se ha reducido el contenido de sal, que es otra de las medidas que se han impuesto en la norma, que también es excepcional en cuanto a temas de calidad, pues van en línea con las nuevas estrategias en las que nos encontramos tanto en España como en toda la Unión Europea. La búsqueda de alimentos más saludables, nutritivos y también más sostenibles es una de nuestras principales metas ahora mismo en toda la producción agroalimentaria. Y yo creo que el pan es un claro ejemplo y esta norma de calidad de cómo conseguir estos objetivos y de cómo trabajando de manera conjunta, pues podemos entre todos llegar a tener un producto mejor e informar mejor a los consumidores que hoy en día es muy importante también. Para los consumidores que nos estén viendo ahora mismo, si tuvieras que destacar cuatro novedades que introduce, Ana, para que nos, para que centremos el foco, ¿cuáles serían? Cuatro, cinco o seis novedades que introduce la norma de calidad del pan. Pues mira, algunas ya las hemos mencionado, ¿no? Para nosotros, pues el pan integral era un tema fundamental, existía una normativa poco clara en cuanto a qué era un pan integral y qué no. Y nos encontrábamos en el mercado, pues, productos de denominados integrales de muy distinta índole, algunos que ni siquiera tenían harina integral y solo tenían harina blanca con salvado. Eso hoy lo hemos regulado y es obligatorio que cuando se quiera mencionar que un pan es integral, el 100% de la harina debe de ser integral, ¿no? Y eso yo creo que es una gran novedad. No estamos limitando que se produzcan otro tipo de panes en donde no sea 100% la harina integral, porque se puede especificar en el etiquetado que ese pan solo tiene un 20% de harina integral. Pero si tú quieres denominar a un pan simplemente como integral, tienes que cumplir con este requisito, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental para los consumidores, tener claro que lo que están comprando es lo que dice la etiqueta. Eso mismo lo trasladamos a, como os contaba, a los panes de otros cereales. Hay una demanda clara en el mercado de productos de otros cereales, pues, es por limitaciones en el consumo de trigo, por el desarrollo de nuevos productos, por la recuperación de otras especies de cereales que a lo mejor no estaban tan desarrolladas en los últimos años y vemos que existe una demanda importante de ellos, ¿no? Y entonces, pues, la misma idea, si queremos hablar de, por ejemplo, que tenemos un pan de centeno, pues, la harina debe ser de centeno. Y si no, debe haber un nombre o una denominación de producto de tipo descriptivo donde nos diga, pues, este pan tiene trigo y tiene centeno en esta proporción y se indiquen, pues, los tantos porcientos de esas harinas. Eso es otra de las partes fundamentales. Una de las cosas que también se ha regulado y que todavía, pues, ya que se ha sumado, pues, este futuro desarrollo o ya desarrollo de un título de maestro de panadería, ¿no? Pues, es el tema de la elaboración artesana. Es un tema complejo porque es difícil de regular, existe mucha normativa en temas de artesanía, tanto de las comunidades autónomas como a nivel nacional y es complejo, pero por lo menos hemos definido en una norma cómo se elabora un pan artesano. Y ahí queda claro que tiene que primar el factor humano sobre el término industrial. Con lo cual, pues, el poder hacer esta mención que ahora mismo el consumidor valora y que además creemos que está dispuesto a pagar un plus más por este pan de una forma de producción específica, pues, también ha quedado claro en la norma y, por tanto, pues, podrán comprar de manera clara y definida este tipo de productos. Y otro de los temas que se ha definido y que yo creo que es otro de los temas estrella es la definición de lo que es la elaboración con masa madre. O sea, ha proliferado en el mercado, nos dábamos cuenta que existían muchos productos en el mercado que hacían apelación a este término masa madre, sin embargo, pues, lo que es una masa madre no estaba definido y cómo se elaboraba con masa madre tampoco estaba definido, ¿no? Entonces, eso lo hemos limitado. Hemos tenido requisitos bastante estrictos para poder usar el término elaborado con masa madre y, bueno, pues, creemos que con ello hemos ayudado a que realmente esos panes que se puedan beneficiar de esa forma de producción especial, de la elaboración con masa madre y lo que eso requiere, pues, de tiempos de fermentación, de preparación y de cuidado especial del producto, pues, se puedan trasladar al etiquetado, ¿no? Y eso, pues, volvemos a lo mismo. A veces tiene una repercusión en el precio, pero creemos que cuando ya hay una forma de producción excepcional, pues, tiene que ser contemplado en etiquetado y que el consumidor habitual lo pueda detectar y lo pueda valorar y lo pueda comprar si lo considera, ¿no? Con esto, lo que también sigue. Entonces, son las principales novedades de la norma. Con estos grandes hitos que estabas comentando, Ana, ¿podemos afirmar, José María, que el consumidor está ahora más informado? Pues, yo creo que sí. Creo que Ana lo ha definido muy bien. Era el objetivo o uno de los objetivos que buscábamos con la norma. El mercado permitía que se llamara de cualquier manera cualquier cosa. O sea, había pan de leña que no había visto una leña en su vida. Había de todo. Entonces, en ese sentido, ha sido un avance enormemente significativo. Pero es que, además, como decía al principio, hubo un debate en los medios muy interesante sobre lo que era el pan. Y creo que pasó un poco como, por lo menos a mí, me pasó con el vino y con el aceite. Yo, cuando era joven, pedía un vino. Y el aceite, bueno, pues, vamos, como mucho sabía que era de oliva. Y luego, todo lo que fue vindo después hace que, cuanta más información tengas, más valores los productos. Ya sabes mucho más lo que hay detrás de un producto. Algo parecido ha pasado con el jamón ibérico. Yo creo que este tipo de normas de calidad, que hay que agradecer al Ministerio todo el trabajo que hace, porque esto ha sido un trabajo largo, donde hasta hemos ido a llevar catas de panes integrales al Ministerio porque querían ver que lo que muchas veces decíamos era cierto, se cumplía. Ha sido, por un lado, muy divertido. Y, por otro lado, yo creo que ha facilitado que el consumidor ahora tenga mucha más información de la que tenía. Se preocupe. Y eso hace que, de alguna forma, pues, vaya buscando el que quiera, que no le den gato por liebre y que, cuando pide algo, sepa que lo que le están dando es realmente lo que quiere. Y creo que, con todo esto, lo que hemos conseguido es, sobre todo, que haya una nueva búsqueda del pan de calidad. Y eso, desde el sector, lo valoramos muy positivamente. Claro. Y, además, buscar que se valore el pan tras su publicación era, de alguna manera, uno de los objetivos que os habíais puesto en el Ministerio, ¿no, Ana? Bueno, pues, la verdad es que sí. Cuando trabajamos en el Ministerio, sabéis que tenemos una serie de normas de calidad. Tratamos de actualizarlas y de darles una nueva visión, adaptándonos ya no solo a las necesidades del sector productor, sino también a las demandas de los consumidores. Esto es lo que decidimos afrontar con el proyecto del pan. Y, desde luego, nosotros lo que pretendemos con las normas de calidad es valorizar aquellos productos que realmente tienen un especial interés y creemos que pueden conseguir un valor añadido con una regulación, con unas normas claras y precisas de cómo se tienen que producir, de cómo se tienen que etiquetar. Y, por tanto, eso nos permite, pues, por un lado, competir entre empresas con las mismas reglas del juego, lo que supone una competencia real. No todo vale, no todo se puede hacer y, entonces, pues, todos tenemos claras cuáles son las reglas del juego y ahí tenemos que entrar todos, pero, además, pues, garantizar que el consumidor valore y aprecie, como decía bien José María, pues, el producto que tienen delante, ¿no? El trabajar en una norma, en darla a conocer, el darle difusión, que yo creo que es un poco lo que ha ocurrido a lo largo de este último año, que nos hemos empeñado mucho en darle difusión a esta nueva norma, precisamente porque queremos que se hable de paz para que se conozca el sector, para que se valore y para que se puedan, pues, poner en su lugar los distintos productos que hay en el mercado, ¿no? Y para eso, desde luego, para el Ministerio es uno de los objetivos de todas estas normas. Y nos están preguntando a través del chat, creo que esta pregunta va para ti, José María, pregunta David Soriano que le gustaría saber qué opináis acerca de las formaciones profesionales de panadería con respecto a las formaciones panaderas del resto de Europa y de ese título del que has hablado al principio. Bueno, realmente en España, yo creo que no solo en panadería, pero en panadería también, tenemos una carencia muy grande en formación profesional. Yo soy también secretario general de la Confederación Europea de Panaderos y Pasteleros y la mayoría de los países de nuestro entorno tienen una formación profesional de muchísimos años de tradición, donde en muchos casos para poner una panadería hay que tener un título, una titulación de panadero, que son de tres años con un máster, luego de hasta cinco años de formación. Yo creo que eso ha hecho que en esos países se valore mucho el producto, se valore mucho el profesional. Para nosotros lo realmente importante es el reconocimiento del oficio y el reconocimiento del profesional que está detrás de la panadería. Por eso creemos que ha sido un gran avance, que tenemos que ligar a otros títulos de formación la definición de pan de elaboración artesana, pero efectivamente estamos haciendo un trabajo intenso desde nuestra Confederación, desde hace muchos años, por tener unas titulaciones similares a las del resto de Europa. Ahora, aunque habíamos empezado a la vez con la, digamos, la búsqueda de la norma de la calidad y la búsqueda de la titulación de panadero artesano, ha sido en el mes de mayo cuando se ha publicado la titulación de un curso de especialización en panadería y bollería artesanales. Es solo un curso de especialización. Nosotros aspiramos a tener una titulación como la de otros países. Es un primer paso fundamental en que por primera vez desde siempre en España tengamos algo homologado por el Ministerio de Educación y con un currículo que se ha trabajado conjuntamente con el Ministerio, con un grupo de trabajo formado por cuatro de los mejores expertos de panadería de nuestro sector y que de alguna manera ya viene a reconocer una forma de elaboración artesana que hasta ahora desde el punto de vista de las titulaciones no existía. Nosotros, nuestro objetivo desde el principio, el Ministerio de Agricultura lo sabe, nos tiene una mano enorme en ello, es que cuando estas titulaciones de panadería artesana estén reguladas en todo su conjunto, eso esté ligado en la norma de calidad a la definición de elaboración artesana. Todavía no está, por eso tenemos que avanzar mucho todavía en la definición de elaboración artesana y tenemos que avanzar a través de las titulaciones del Ministerio de Educación. Hemos dado un primer paso, queremos ir mucho más lejos en el Ministerio de Educación y yo creo que hemos encontrado ya los interlocutores que están dispuestos a colaborar con el sector en que lo consiguen. Ahora que llevamos un año y un mes prácticamente desde la publicación de la norma de calidad, visto todo este recorrido que ha tenido ya, Ana, ¿creéis que se puede profundizar en algún aspecto que nos dejamos en el tintero? Porque normalmente con la experiencia que se ha tenido, pues hay algunos aspectos que igual se pueden cambiar, algunos que se puede profundizar en ellos. ¿Cuál crees que son los más importantes? A ver, nosotros creemos que, claro, ninguna norma de calidad es perfecta ni ninguna normativa es perfecta, ¿no? Al final, como bien decimos, ha habido mucho trabajo detrás hasta poder llegar a un texto por el que apostar y por el que poder aunar, pues, un poco distintos intereses, inquietudes, consumidores, producción, bueno, es un tema complejo, ¿no? Creemos que es un texto adecuado, creemos que es un texto que ha mejorado mucho lo que teníamos. Por supuesto, no estamos ajenos ni nos negamos a cuando haya que volver a mejorarlo, pues darle una revisión. Es verdad que cuando una norma entra en aplicación, pues lleva un tiempo de rodaje y surgen muchas dudas. La suerte que tenemos es que, bueno, en el Ministerio hemos trabajado también mucho en este año en la aplicación de la norma. Tenemos una mesa, como se sabe, pues en los temas de control de calidad es competencia de las comunidades autónomas. El Ministerio nos encargamos de coordinar y de buscar una armonización en cuanto a la aplicación de las normas de calidad y para eso contamos, pues, con una mesa de coordinación con las comunidades autónomas. Hemos trabajado mucho a través de distintas preguntas y respuestas que hemos ido recibiendo a lo largo de todo este año, pues, tanto del sector como de consumidores, de asociaciones representativas o incluso de empresas que a la hora de poner en marcha o en tratar de aplicar alguna de los requisitos de la norma, pues, surgían dudas. Y para eso hemos elaborado, pues, un amplio cuestionario de preguntas y respuestas que mantenemos en constante actualización en el que participan, pues, tanto lo coordinamos desde el Ministerio de Agricultura, pero participan las autoridades competentes de las comunidades autónomas, incluso de las que dependen del Ministerio de Consumo y que coordina el Ministerio de Consumo. Y con eso, pues, tratamos de solventar posibles dudas de aplicación que haya. Es un cuestionario abierto al que puede acceder todo el público que está colgado en la web del Ministerio y, como digo, estamos en una revisión constante. Y, por supuesto, pues, como dice José María, si en un momento tenemos un avance en cuanto a definiciones, en cuanto a requisitos, en cuanto a exigencias, pues, por ejemplo, en este tema de la formación y hay que contemplarlo de una manera distinta, pues, porque yo creo que en el Ministerio siempre hemos tenido las puertas abiertas y siempre hacemos cualquier presentación y atendemos este tipo de peticiones, por supuesto se valoran, no todas se pueden asumir, ¿no? Pero siempre estamos receptivos a cualquier mejora y eso es un poco, yo creo, que la idea que tenemos que tener, ¿no? Hay normas que llevan muchos años sin actualizarse y quizás nos deberíamos plantear una actualización más constante y una revisión, ¿no? Y adaptación a las circunstancias de todas, ¿no? Es imposible regular todos los sectores, es imposible porque no tenemos manos ni cabezas suficientes en el ministerio para poder abordarlos todos y vamos siguiendo como un calado, pero por supuesto que si hay cosas a mejorar, nosotros siempre estamos dispuestos a sentarnos con quien haga falta y valorarlo, o sea, que yo creo que eso no sería nunca ningún problema. Tengo una pregunta obligada para José María, hemos pasado unos meses de confinamiento, ahora estamos en la nueva normalidad, ¿cómo ha influido la pandemia en el sector y en el consumo del pan? Bueno, lo que hemos visto, lo primero es que las panaderías han estado abiertas y hemos podido dar un servicio al consumidor ininterrumpidamente, es decir, yo creo que todo el sector alimentario y en concreto la panadería, el sector que va desde los cereales, la harina y el pan, hemos estado ahí, hemos estado al servicio del consumidor, hemos estado abiertos y lo que hemos visto, por ejemplo, es que durante algunas semanas en internet los temas más buscados eran harinas o pan, o sea, ha sido, yo creo, como un descubrimiento también del pan, otra vez por los consumidores, es un alimento que siempre ha sido el esencial en muchas, en muchas, en la mayoría de las civilizaciones del mundo, hay que recordar que el logo de la FAO, de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es una espiga de pan y debajo pone en latín fiat panis que quiere decir que se haga el pan, es decir, el pan es un alimento fundamental y yo creo que la pandemia, pandemia, ha traído también de alguna manera esa idea a la mente de muchos consumidores y por otro lado, mucha gente se ha preocupado de hacer pan en casa, lo ha querido hacer y a nosotros eso nos parece estupendo porque cuando alguien se pone a hacer pan en casa se da cuenta del arte que es hacer pan y luego, bueno, algunos siguen, pero la mayoría dicen, si hay un artesano que me lo hace y no tengo yo que dedicarle todo este tiempo y todo este esfuerzo y además lo que me da es justo lo que quiero, pues mucho mejor, lo cual nos ha llevado siempre a la idea de que cuando la gente empieza a hacer pan en casa al final lo que hace es buscar el pan que quiere en las panaderías, no buscar el pan primero que encuentra, que es lo que ha pasado durante muchísimos años y cualquiera, no, no, tú quieres un pan de determinadas características y lo buscas y eso yo creo que es otra parte que ha pasado tanto con el debate público que hubo con la norma de calidad cuando se estaba discutiendo y durante los meses anteriores y posteriores a su publicación y también ahora mismo en la pandemia, también creo que comer en familia, que en el fondo ha pasado en muchas de las personas que estaban confinadas, pues también trae otra vez el valor de la mesa y en el valor de una buena mesa entendemos que siempre tiene que estar presente el pan, con lo cual en ese sentido es verdad que a nuestras empresas les ha afectado algunas de una manera muy dramática, a muchas de ellas porque han perdido la posibilidad de vender en el canal Horeca, de mucho activismo que viene, que ya no ha venido, han perdido en los sitios donde había celebraciones, por ejemplo, o sea, las empresas lo han pasado muy mal, muchas lo están pasando muy mal pero el pan yo creo que como su valor ha salido reforzado en esta pandemia Con el arte de saber hacer hemos querido dar ese homenaje merecido que se merecen todos los panaderos que nos han surtido del mejor pan durante toda la pandemia y lo dura que ha sido yo al menos siempre tengo la duda cuando voy a una panadería y yo creo que le pasa a mucha gente cuando que nos puede estar viendo, ¿cuáles son las claves para elegir el mejor pan de más calidad? Voy a empezar por Ana Pues la verdad es que es una pregunta difícil, difícil no, la verdad es que yo creo que hay panes para todos los gustos y eso es lo fundamental, el mejor pan es el que más se adapte a tus gustos, a tus necesidades o a tu forma de poder acceder a ese pan, ¿no? O sea, al final creemos que hay cabida para todo tipo de panes y no existen panes mejores y peores, existen consumidores que demandan unas cosas u otras, ¿no? Entonces, pues todo tiene que ver, tiene que haber pan a un precio accesible para aquella gente que no puede acceder a otro tipo de panes pero tiene que haber también panes con unas características y requisitos como hablábamos pues más exigentes que la media, con unas características peculiares que pueden ser conferidas a ese pan pues o bien por la forma de producir, por esa elaboración artesana, por esa elaboración con masa madre o bien pues por las materias primas que utilice Para mí, ¿cuál es la clave de elegir un buen plan? Pues que esté bien etiquetado Eso es para mí una clave fundamental porque es la forma de trasladar al consumidor qué es lo que hay detrás de ese pan, ¿no? Y entonces, pues una información, tú llegas a un sitio y la información está accesible, la puedes leer, la puedes ver puedes contrastar qué es lo que lleva ese pan y puedes saber si realmente se encaja o es un poco lo que tú estás buscando, ¿no? Para mí esa es la clave del buen pan, ¿no? Yo también soy consumidora de pan y hay días que me apetece consumir una cosa y hay días que me apetece consumir otra y yo creo que eso es un poco lo que se ve en el mercado que tiene que haber cabida pues también para todos los productos, ¿no? José María Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ana el mejor pan es el que más te gusta, eso está claro yo a veces llevo lo que para mí es un buen pan algunas personas de mi familia me dicen ay hijo, a mí esto no me gusta, prefiero el pan que ya estoy más acostumbrado o más acostumbrada a tomar eso, a cada uno le gusta el pan que le gusta el valor de la norma de calidad es que ahora mismo tú si compras un pan de leña, tiene que ser pan de leña o si compras un pan de masa madre, tiene que ser un pan de masa madre si es un pan integral, como decía Ana, tiene que ser un pan integral y eso es importantísimo pero también, bueno, esto nuestro presidente dice que cuando una cata de pan es como escuchar a Mozart un poco porque tiene el pan, tiene muchas cosas el vino, tú lo puedes oler, lo puedes gustar y lo puedes ver el pan además lo puedes oír es decir, cuando coges un pan, una barra de pan o una hogaza y lo cortas pues hay un sonido que tiene y además lo puedes tocar la mira o la corteza la tocas y puede ser como seda puede ser como, no sé tiene, o sea, el pan una cata de pan es una cata de los cinco sentidos y hay claves nosotros en el centro de difusión tecnológica que hemos tenido hasta hace unos años en Lérida elaboramos hasta 56 escritores para definir lo que había en una cata de pan pero al final es lo que más te dice y hay que decir una cosa José Carlos Capel en un libro maravilloso que hizo sobre el pan encontró 315 variedades autóctonas de pan en España autóctonas, aquí no entra ni la chapata ni la baguette ni todos los panes que han venido fuera 315 algunas se están perdiendo algunas ya se han perdido desde CEOPAN hemos hecho un esfuerzo durante muchos años con el apoyo del ministerio para que muchas de estas variedades no se perdieran y hemos conseguido que algunas puedan seguir existiendo en el mercado pero entre 315 variedades mira si se puede elegir el pan que más te guste y si puedes además una vez que sabes lo que quieres y que sabes que lo que quieres responde porque hay una norma de calidad a lo que estás buscando puedes pedir al panadero el panadero está encantado en las panaderías artesanas y tradicionales que son las que tenemos mayoritariamente en CEOPAN el pan no va etiquetado pero el panadero está encantado de explicarte lo que hace lo que tiene como que es lo que hay porque para él es su vida es su arte y lo que quieres explicarlo al consumidor y el consumidor debe saberlo y debe preguntarle y yo creo que de esa el pan al final yo leí en una panadería en Brasil una cosa que me encantó dice el agua es la misma la levadura es la misma la sal es la misma la harina es la misma lo que cambia es la pasión lo que cambia al hacer el pan es la pasión el amor el cariño con el que panadero lo hace y por eso es muy importante que las fermentaciones sean con mucho amor que lleven mucho tiempo o sea el pan es un tema de tiempo de pasión y de cariño y eso yo creo que se transmite al consumidor cuando un panadero tiene toda esa pasión ese cariño y ese tiempo y se lo da al producto que luego le da le ofrece a la persona que entra en la panadería si ese hábito ese hábito tan importante José María de la conversación con el panadero cuando cuando vas por la mañana y te explica lo que tiene ese día o lo que ha estado amasando con cariño durante durante la pasada noche eso yo creo que que debe continuar y que se debe valorar mucho y volviendo un poco a la norma ¿cómo es hoy el pan integral desde desde la nueva norma de calidad? pues es integral de verdad esa es la respuesta la respuesta es que 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 ahora no sirve cualquier harina para hacer un pan integral tiene que ser una harina integral que es una harina integral es aquella en la que está el grano entero del cereal y eso es lo que sea lo que es de donde se obtiene la harina las ventajas de este tipo de panes pues está claro que tiene una proporción de fibra que a día de hoy se considera una de las características pues más saludables de este tipo de harinas y ayuda entonces bueno pues cuando ahora antes comprábamos un pan integral y no todo y no toda la harina tenía que ser harina integral incluso se encontraban panes pues como decía antes de que tenían harina blanca y una proporción de salvado que es la parte externa del cereal que también se incluía que es donde está la fibra pero no se incluía el grano entero y sin embargo ahora eso tiene que quedar eso es así o sea solo se puede elaborar harina en pan integral con harina 100% integral ya podríamos hablar si un pan pues tiene una mezcla de harina blanca o de harina integral que volvemos a lo mismo son demandas del consumidor todos los consumidores a lo mejor quieren consumir pan 100% integral entonces al final tiene que haber cabida para todo y debería de poner en la etiqueta pues el tanto por ciento de harina integral que tiene este pan para que el consumidor supiera pues que está comprando un pan de harina blanca con harina integral y eso yo creo que es una de las principales características del nuevo pan integral es el que tenemos que encontrar ahora en el mercado y que yo creo que ha evolucionado y que esto es positivo porque al final el consumidor que busca un pan integral en líneas generales está buscando unas características específicas del producto en cuanto a temas de pues ya no solo de lo que es la calidad o la palatabilidad del producto sino quizás vinculado a un tema de unas harinas menos refinadas más saludables con más cantidad de fibra que mejoran pues a lo mejor el tránsito intestinal bueno unas características características que yo creo que es lo que va a encontrar cuando realmente compre un pan integral y tampoco podemos olvidarnos José María del pan de cereales que también sale en esta norma de calidad y que debemos dedicarle un rato de este webinar pues sí ese era uno de los objetivos también de la bueno la norma como veis tenía muchísimos objetivos fue un proceso largo pero yo creo que al final fue divertido y encontramos en el ministerio siempre una interlocución como decía Ana no todo lo que bueno las personas o los sectores demandamos al final hay que jugar con muchas con muchas variables pero yo creo que en general fue bueno el ministerio entendió perfectamente y además no es que lo entendiera que estaba decidido a acabar con bueno yo lo llamaría con perdón por la palabra el cachondeo que había en el mercado perdón porque era y también a dejar las cosas bueno pues como en principio que el consumidor sepa lo que va a encontrar y yo veía muchas veces cuando iba a comprar pan en distintos sitios de España preguntaba ¿y este pan? ¿qué es? decían bueno es de centeno pero es 100% de centeno y dice no 100% de centeno no eso no puede ser como que no puede ser claro que puede ser no no es que no puede ser y este pan que tiene nunca en muchos sitios por supuesto no en todos ni en la mayoría pero en muchos sitios estaba aquello un poco cuando ahora mismo los cereales juegan un papel fundamental en la dieta y juegan un papel como decía Ana también en determinados momentos en mejorar determinadas características para la salud para la salud de los consumidores que lo comen entonces en los países del norte Europa son consumidores extraordinarios de pan de centeno pero luego han aparecido una serie de variedades que estaban olvidadas yo soy asturiano pues la experta por ejemplo es una es una variedad espectacular de pan yo he probado un pan de patata que me pareció maravilloso hay pan de garbán hay pan de todo o sea se puede hacer pan con montones de cosas y ese era uno de los objetivos también de la norma porque hasta ese momento muchos panes en teoría desde el punto de vista legal no podían hacerse o no podían venderse porque la norma que era del año 84 no nos olvidemos tenía ya 33 años cuando se publicó esta no contemplaba todo eso porque en aquel momento el pan era de trigo y se acabó vamos no había otra cosa con lo cual yo creo que lo mismo que ha pasado con el aceite que ha pasado con bueno pues hay ahora la posibilidad de encontrar un montón de ingredientes distintos para el pan ahora estamos discutiendo con la agencia española de seguridad alimentaria las semillas de amapola las semillas de cáñamo las semillas de lino la yuca o sea hay bueno pues una variedad inmensa que al final lo que nos dice es algo que yo le oía a un presidente del ex presidente de Francia en una cena que hubo con motivo de una feria de panadería en París en el senado francés y dice lo ideal es una mezcla de innovación y tradición bueno pues eso es lo que estamos intentando trabajar con los panaderos artesanos y tradiciones españolas en España una mezcla de innovación porque hay una cantidad de cosas que vienen y que están ahí y que podemos aprovechar para tener una riqueza enorme en la oferta de los productos y manteniendo la tradición y ese cariño por la profesión y ese amor por el producto bien hecho está claro que los avances están dando su fruto que todo el trabajo que estáis realizando desde unos y otros sitios pues lo está viendo el consumidor pero como toda norma de calidad tiene que tener unos controles para que se pueda cumplir y esa es una y esa es una parte que me gustaría que nos explicara Ana porque para una norma de calidad es fundamental bueno pues sí la verdad es que para el ministerio no solo no solo es importante que la norma elaborar la norma y publicarla y que las empresas la apliquen sino también el verificar la situación en el mercado y en las industrias de cómo se está aplicando somos conscientes que la aplicación pues lleva un tiempo por tanto quizás todavía es un poco pronto para valorarlo pero desde el ministerio también a la vez que hemos publicado la norma de calidad hemos trabajado con las autoridades competentes para elaborar un plan específico de control tanto en la industria como en puntos de venta pues de cómo se está aplicando esa norma es pronto todavía para poder valorar y saber los resultados del mismo pero bueno creemos que es importante sobre todo para concienciar y que el paso a encontrar todos los productos en el mercado amparados por la nueva norma pues se está llevando a cabo y bueno pues este plan lo hemos llevado a cabo con las comunidades autónomas todavía estamos trabajando en él o sea que si se están haciendo controles se han reforzado los controles en el sector dentro de lo que es el plan nacional de control de la calidad de los alimentos pues siempre ha habido controles en el sector de la panadería porque en ningún sector se escapa a los controles de manera habitual pero es verdad que cuando una norma de calidad entra en vigor pues digamos que queremos reforzarlo para que haya realmente un paso a cumplir esa norma y a adaptar los procesos de producción a las nuevas exigencias de la norma y en eso estamos trabajando y bueno y queremos seguir trabajando con las autoridades competentes y para eso se hace un poco la norma ¿no? para que se cumpla Sí, es muy importante para que se cumpla quería destacar un aspecto el Ministerio lanzó hace unos días a través de la página Alimentos de España donde van a poder ver de nuevo este webinar si así lo desean un buscador de plataformas de venta de alimentos de proximidad creo que esto va a ser decisivo de cara pues no ha sido la pandemia y lo va a ser en el futuro con la crisis que hemos visto con la crisis del COVID ¿va a ser de gran ayuda para los pequeños productores de pan este tipo de iniciativas José María? Pues bueno yo creo que sí de hecho una de las claves que hemos visto también ya no no solo por la pandemia sino ya venía habiendo es la importancia del producto de proximidad el producto local el comercio de barrio no solo por lo que es lo que ha pasado ahora sino también porque es un producto normalmente mucho más sostenible la huella de carbono que tiene es infinitamente menor y porque además puede contribuir a algo fundamental que es evitar el vaciamiento de España rural y en general de la Europa rural es decir el que haya productos locales de proximidad es algo fundamental permite también utilizar productos del territorio y permite que dentro de la globalidad que tenemos pues haya también esa diversidad que responde a las características y a los cultivos y a todo lo que hay ligado a bueno pues a cada zona de la geografía en ese sentido yo creo que es algo que hacia lo que vamos es el recuperar esa panadería de un caso de barrio pero es ese comercio de barrio y nos parece interesantísimo las iniciativas que en ese sentido se tomen y nosotros desde luego las apoyamos en cuanto al cachondeo al que me refería antes no era tanto que el ministerio no hiciera controles que los ha hecho siempre y bueno y somos plenamente consciente sino el problema es que no estaba regulado entonces es que nadie cometía una irregularidad pues no se podía penalizar algo que no existía es decir como no había una norma que explicara lo que eran las cosas y porque la norma era tan antigua que no existía nada de eso cuando se publicó pues no había manera de que le pudieran meter mano porque no se estaba cometiendo en muchos casos en algunos sí pero en otros no se estaba entonces lo que la norma hizo fue aclarar una serie de cosas que ya estaba para evitar que esas irregularidades porque no había una norma que lo contemplara se siguieran produciendo y entramos ya en la recta final nos quedan unos pocos minutos el tiempo pasa pasa volando quería preguntaros una una duda que le surge a David en el chat del webinar esta pregunta ¿está en proceso o no las características de la harina en su envasado Ana? Sí está en proceso perdón nos pregunta si está en proceso o no las características de la harina en su envasado y nos explica que hoy en día puedes comprar harinas planificables de frituras o de fuerza que solo indican el envase harina procedente de trigo 100% nos pregunta bueno existe el ministerio hace ya algunos años si no me equivoco creo que fue en el 2016 publicó también una norma de calidad de las harinas no sé si se refiere a esto pero realmente ya existe un proyecto normativo que regula todo el tema de las harinas y en principio ahora mismo no estamos trabajando en ningún proyecto más creemos que es una de las normas que se ha actualizado más recientemente y desconozco un poco qué es lo que lo que quiere decir esta persona con su pregunta pero la norma de calidad de las harinas existe está regulado tiene también unas características ha sido un paso previo a esta elaboración del pan porque precisamente pues no estaba bien definido lo que era una harina integral y entonces era difícil poder saber que era un pan integral si no estaba bien definido lo que era una harina integral y esa normativa existe hay que cumplirla como cualquier otra normativa y bueno y los temas etiquetados existe una normativa horizontal en cuanto a que no puede inducir error al consumidor y que tienen que ser claros y transparentes entonces no sé muy bien a qué se puede referir esta persona bueno yo creo que le has dejado claro lo que ya existe para que él pueda tomar en cuenta lo que ha preguntado y vamos con las dos últimas preguntas hablábamos que durante el confinamiento ha habido un aprendizaje grande de utilizar la masa madre de intentar fabricar pan ¿creéis que ayudará a que el consumidor pueda elegir mejor que tenga más conocimiento de causa José María? sí sí yo no tengo ninguna duda cuando alguien se pone a hacer lo que sea es cuando ve todo el arte que hay detrás de eso entonces una vez que lo ves y sabes lo que quieres lo pasa y al final ves que es complicado hacerlo y hacerlo todos los días porque no tenemos que olvidarnos de que el panadero es una persona que todos los días del año se pone a trabajar para dar un producto recién hecho a los consumidores eso tiene tela y claro la gente se pone a hacer pan en casa a veces porque no sabe o no ha encontrado el pan que le gusta y dice pues yo lo voy a hacer mejor y puede que lo haga mejor y puede que tenga todo ese tiempo y que lo siga haciendo pero lo que hemos visto es que la mayoría al cabo de un tiempo dice pues si soy capaz de encontrar este pan que quiero en algún sitio prefiero mil veces y entonces lo empiezo a valorar mucho más porque ya sabe todo el trabajo que hay detrás de lo que está haciendo Sí yo creo que la gente ahora sabe valorar más lo que es un buen pan y aunque hemos visto maravillas por las redes sociales durante todo este tiempo los auténticos artesanos y especialistas son los que están en las panaderías y allí tenemos que ir para comprar ese pan y para el futuro ya mirando hacia el futuro ¿qué retos tiene el sector? ¿qué retos también tiene el ministerio de cara a los próximos años a esta década que acabamos de empezar aunque hemos empezado con un poquito mal pie en 2020 pero quería que me la respondieran los dos si quieres empieza Ana para este 2020 esta década nueva Bueno pues desde luego para el ministerio esta etapa tan compleja en la que hemos vivido ha sido una etapa muy dura pero creemos que también es ahora una oportunidad para poner en valor todos los productos agroalimentarios que hacemos en España y que hacemos muy bien o sea prueba de ello pues es esta campaña de promoción de los alimentos de España con el arte del saber hacer y el reconocer y el poner en valor todo el trabajo que hay detrás de esa cadena agroalimentaria una situación de crisis como la que hemos vivido nos ha hecho replantearnos a todos la situación tan estratégica y fundamental del sector agroalimentario y yo creo que eso desde luego para el ministerio es positivo en cuanto a que nos da opción a ponerlo en valor y a trabajar por ello y entonces bueno yo creo que eso es una de nuestras máximas prioridades a nivel ministerial desde el punto de vista de los temas que yo llevo la calidad y la sostenibilidad pues qué duda cabe que apostar por la calidad el ministerio de agricultura apuesta por la calidad de los productos y las producciones excepcionales que tenemos detrás y sin olvidar pues todo el ámbito en el que nos encontramos pues de la sostenibilidad tanto social económica como medioambiental son aspectos que no puede estar a los que no puede estar ajenos el sector agroalimentario y por tanto pues nosotros trabajamos en esa línea para desarrollar un sector agroalimentario no solo fuerte y resistente sino también acorde con las nuevas necesidades y los nuevos retos que tenemos por delante José María pues bueno nosotros ya teníamos planificados algunos retos antes de la pandemia y la pandemia yo creo que lo que ha hecho es de alguna manera poner en valor todo eso que veíamos que la panadería podía ofrecer en primer lugar nosotros queremos transmitir a la sociedad y al gobierno a las administraciones públicas el enorme valor que tiene la panadería como motor de empleo juvenil es decir hoy en día los oficios van a ser una parte muy importante del empleo juvenil en el futuro y la panadería en ese sentido puede ofrecer un lugar digno yo quiero recordar que la profesión de panadero hace 500 años era una profesión enormemente regulada y con muchísimo prestigio y en cambio los médicos hace 500 años eran matasanos y sacamuelas y ahora los médicos tienen su titulación como debe ser y los panaderos en el caso de España que no en el caso de otros países de la Unión Europea puede ser cualquiera panadero eso es algo que creemos que es importante trabajar sobre ello y que ya como hemos dicho antes aunque es pequeño el paso pero es muy importante porque es el primer paso que hemos dado en el Ministerio de Educación con ello y creo que esa parte de la formación y de la panadería como motor de empleo juvenil es una de las retos que tenemos para el futuro inmediato otro es algo de lo que ya hemos hablado también que es la recuperación de la panadería de barrio del pan de proximidad por todo lo que tiene de sostenibilidad de ayuda a que no se vacíe la España rural de un montón de cosas y el tercero que nos parece también fundamental es crear una cultura de pan la cultura de pan está metida dentro de todos porque el pan es algo de siempre que tiene muchísimas ritos tiene muchísimas bueno costumbres hay fiestas populares donde el pan es protagonista y sin embargo de todo eso nos hemos ido olvidando como concepto en general y yo creo que recuperar la cultura del pan que lo hicieron lo han hecho muy bien el vino lo ha hecho muy bien el aceite haciendo el jamón eso es un reto que tenemos para acordarnos de que el pan existe desde que el hombre es hombre hay una broma que decía un anterior presidente cuando Dios expulsó a Daniel del Paraíso le dijo ganaréis el pan con el suor de vuestra frente él dice que la primera profesión del mundo es la de panadero no la otra que está en la mente de mucha gente porque ya cuando salieron del paraíso ya existía la profesión del panadero y luego porque el pan no nos podemos olvidar en los ahora ya parece que son más de 15.000 años los que tienen historia porque han aparecido algunas recientemente algunos panes con mayor antigua pero bueno sean 9.000 sean 15.000 años no ha producido nunca el pan una intoxicación alimentaria es un producto con un valor tremendo y tiene otra cosa tú puedes comer pan tres o cuatro veces al día todos los días del año y no te cansas prueba a hacer lo mismo probar a hacer lo mismo con cualquier otro producto es un producto que nos encanta José María es el pan nos hemos pasado un poquito de tiempo se ha pasado volando se ha pasado volando este webinar quería agradeceros este rato tan agradable a José María a Ana por estar con nosotros en el arte del saber hacer muchísimas gracias a los dos muchas gracias a vosotros muchas gracias a todos muchas gracias a Ana Diego y a todos los que estáis en el webinar gracias y muchísimas gracias a todos por estar ahí les emplazo para el próximo lunes a la una de la tarde para seguir descubriendo el arte del saber hacer en este caso las protagonistas van a ser las frutas y las hortalizas y lo dicho muchas gracias y hasta la próxima semana nuestros alimentos son cultura vanguardia y arte una obra maestra única el arte del saber hacer un homenaje al sector agroalimentario por brindarnos su mejor obra alimentos de España lo dijo gracias